John Jairo Jiménez Vera, de 48 años de edad, es un hombre que vive en el barrio Brisas de Altamira, el cual se encuentra pasando por una situación difícil debido a su estado de salud, ya que hace cuatro meses tuvo una cirugía donde le extrajeron tres tumores de su cabeza y desde ahí perdió la movilidad de su cuerpo quedando postrado en cama. Él hace cuatro meses lo operaron, le sacaron, le extrajeron tres tumores de la cabeza y entonces de ahí perdió toda la movilidad de su cuerpo. Entonces, pues, de verdad necesito que me colaboren en cuanto a pañales. Él tiene tres citas, tiene una mañana, el 29 y el 6 de octubre. Yo no tengo recursos para llevarlos a Ucaramangar, yo allá no tengo familia, digamos, a dónde llegar ni nada. Les agradecería de que me colaboraran con pañales, más que todo, cualquier cosita sí que puedan. Yo les agradezco en el alma. La madre manifiesta que su hijo requiere de pañales talla M y L y necesita trasladarlo urgente a la ciudad de Ucaramanga a tratamiento médico, el cual está programado para las fechas 20, 29 de este mes y 6 de octubre, pero no cuenta con el dinero para desplazarse a la ciudad. Colaboren, alguno que sepa de una sillita para poderlo parar de la cama, él no se para solo, no se puede sentar ni nada. Entonces, quien quiera colaborarme con una sillita, no importa que esté viejita, lo que sea, pañales o cualquier cosa, yo les agradezco en el alma. Mi nombre es María del Sivera, yo sé que más de uno me distingue en el barrio internacional, en muchas partes, gracias a Dios. Entonces, les agradezco en el alma. Cualquier cosita, aquí tengo el número del teléfono donde se pueden comunicar, es el 311-724-5122. La madre hace el llamado a los barranqueños de buen corazón para que sean solidarios ante esta situación. Quienes deseen ayudar con pañales y lo que puedan para esta familia será de mucha ayuda. Se pueden comunicar a los números 311-724-5122.